Por estas razones, la batería de tu smartphone se puede dañar bastante rápido y son algunas cosas que tenemos que tomar en consideración. La primera es que nuestro smartphone lo tenemos que cargar siempre o en su mayoría con un cargador original. Si yo estoy usando un cargador carga rápida, tiene que ser un cargador original. En este caso un Samsung, porque mi teléfono es Samsung. Eso es lo primero. Segunda, si nos damos cuenta tengo el 28% de batería. Yo para cargarlo, ahorita ya lo voy a poner a cargar. Posiblemente se descarga al 20% o al 18% o al 15%. Pero nunca dejo que se descargue a menos del 10% de mi batería. Y tampoco me gusta cargarlo al 100% de la batería. Ya lo había platicado en algún video anterior, estos son los ciclos de carga. Un ciclo se contempla cuando llegas al 100%, es un ciclo de carga. Entonces lo que normalmente hago es evitar que se cargue al 100%. Para esto lo que voy a hacer en mi teléfono es un ajuste bastante genial que estoy seguro que te va a ayudar mucho. Y hay que recalcar que yo utilizo un dispositivo Samsung. Otros modelos, otras marcas deben de tener algún ajuste muy similar. En mi caso me voy a los ajustes. Y cuando estoy en los ajustes de mi teléfono voy a buscar un apartado que diga cuidado del dispositivo. Aquí está, por aquí debe estar, cuidado, batería y dispositivo. Aquí lo tengo, es el que voy a seleccionar. En este apartado voy a buscar, aquí aparece luego luego el apartado que dice batería. Y en la batería, aquí voy a buscar otro apartado que diga más ajustes de la batería. Por lo regular lo vamos a encontrar hasta abajo. Aquí dice más ajustes de batería y lo voy a presionar. Vienen bastantes opciones que me pueden ayudar desde mostrar el porcentaje de la batería, mostrar información de carga, activar o desactivar la carga rápida, la carga súper rápida, etc. Pero me voy a ir hasta abajo donde tenemos este apartado que dice proteger la batería. Dice, limita la carga máxima al 85% para prolongar la vida útil de tu batería. El mismo teléfono te está diciendo que este ajuste nos va a servir para prolongar la vida de nuestro teléfono, mejor dicho de la batería de nuestro teléfono. Entonces lo único que hago es activarlo. ¿Y qué hace esto? Mi teléfono va a estar cargando, pero cuando llegue al 85% de carga, corta el suministro de energía para que no siga cargándose mi batería y obviamente se pueda dañar. Ahí lo detiene y esto me gusta, obviamente dura un poquito menos porque ese 15% ya no lo voy a tener. Pero si yo estoy constantemente revisando mi teléfono, lo cargo a ese porcentaje y al momento de llegar al 15% al 20% lo vuelvo a cargar y así es como normalmente lo hago. La verdad es que son algunos ajustes que tengo en mi teléfono y que me han ayudado a lo largo de los diferentes dispositivos que he estado usando.